En Mateo 8.3 no hace falta que busquen, dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la lepra desapareció, dice la infección desapareció por la palabra de Dios, la soledad sin embargo fue tratada con el toque de Jesús El poder de un toque de Dios, no hay nada más hermoso, es un bálsamo, ¿no lo conociste? Yo lo conocí, yo lo conozco en la iglesia, en mi intimidad, siento, es el lugar donde yo puedo llorar, reír, es algo único El toque de Dios, ahí cobra todo sentido, da gusto, ¿no lo experimentaste? ¿Y saben qué? Hay una manera práctica también que Dios toca, el médico que te trató es un toque de Dios O la maestra que secó tus lágrimas, una mano sosteniendo la tuya en un funeral, otra en tu hombro durante la prueba, un apretón de manos dándote la bienvenida a un nuevo trabajo, una oración pastoral por sanidad ¿No hemos conocido el poder de un toque divino? Pregunto, ¿acaso no podemos ofrecer lo mismo? ¿Qué nos pasó, gente? Muchos ya no lo hacen Algunos tienen el toque del maestro pero no lo usan, usan sus manos para orar por los enfermos y ministrar los débiles Si usted no está tocándoles personalmente, sus manos están escribiendo una carta, marcando números telefónicos, cocinándole algo para llevarle a comer que no tienen Usted ha aprendido el toque de Dios, ¿por qué no lo toca? El toque de Dios puede ser un mensaje de aliento en un momento difícil Un mensaje diciéndole, no sé por qué te escribo, quiero decirte que todo va a estar bien, yo estoy orando por vos El toque de Dios es caerle con una bolsa al supermercado sabiendo que están pasando necesidad Sin que te lo haya pedido El toque de Dios es prestar tu oído a gente que nadie más le quiere escuchar, ya están cansados Abrir tu puerta a alguien que no tiene un hogar, eso es el toque de Dios Cuando Dios quiere bendecirte, envía personas Sos humano, ¿no te das cuenta? ¿Hace cuánto no fuiste la mano de Dios? ¿Hace cuánto no estás extendiendo tu mano al más necesitado? ¿En serio te digo? ¿Cuándo lo dejaste de hacer? Hay alguien que está apelando ese toque Hay alguien que está apelando esa llamada Hay alguien que está apelando ese mensaje Hay alguien que está apelando esa ayuda Hay alguien que quiere saber Y tenés que hacerle saber Que estás orando por él Que estás orando por su matrimonio Que no estás solo, que no estás sola Sí, cayó mil veces la adicción Pero si querés cambiar, acá te esperamos Estamos, quiero que salgas Quiero que seas sano ¿Sos un buen embajador de Cristo en esta tierra? ¿Sos de bendición? Y no te vayas lejos con los tuyos Tu hermano, tu hermana, tus padres Hay gente que la está peleando solo Y llora, y sufre Y la pasa mal Sencillamente están solos Están anhelando un toque divino Jesús tocó a los intocables del mundo Dios te tocó también a vos Por eso estás aquí Por eso tu historia es nueva Por eso tu vida es diferente Porque alguien usó Dios para tocarte Y hoy vos estás aquí ¿No harías lo mismo por otro? Mientras muchos te juzgaban Alguien Dios puso en tu camino Y te presentó a Él Y Él tocó tu vida Con ternura y amor Te corrigió con amor Y estás escribiendo una nueva historia ¿No querés hacer lo mismo por otro? ¿Tendríamos que ser así?